Una de la tarde con 33 minutos. A continuación vamos a presentarles en diferido la sesión de un grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Nos referimos al grupo de trabajo que está encargado de investigar y fiscalizar los procesos de contrataciones, bienes, servicios y obras en los gobiernos regionales. Que coordina el congresista Miguel Castro Graves. Veamos. Buen día. Bueno, buenos días, estimados invitados. Pues el día de hoy, en principio, agradecerle por su asistencia y pedirle disculpas al caso por el retraso. Es un día especial, hoy día hay una discusión enorme en el Pleno del Congreso. Que ha hecho que se retrase probablemente nuestra presencia el día de hoy acá. Esta sesión de hoy día, que es la continuación de la sesión que llevamos a cabo en esta semana. Y que está relacionado al proyecto que viene desarrollándose en la región de Amazonas. Es un proyecto integral de la carretera CACLIC. LUIA. LUIA. Bueno, buenos días, señores congresistas y demás asistentes. Se encuentran presentes los señores congresistas. Víctor Albrecht, el congresista Edgar Mergar. Se deja constancia que la licencia de los congresistas Yuyes, Juan Carlos Yuyes, el curo para la presente sesión es de tres congresistas. Siendo las 10 y 45 del día 18 de octubre del 2018, contando con el curo en el reglamento, se da inicio a la sesión del grupo de trabajo encargada de fiscalizar los procesos de contrataciones, bienes y servicios y obras en los gobiernos regionales, adscrito a la Comisión de Fiscalización y Contraloría. En la presente sesión continuaremos tratando la problemática suscitada a raíz de la paralización de la obra de la carretera CACLIC-LUIA-LAMU, con información más concreta, datos más exactos, posiciones de las partes involucradas, ahora con la finalidad de no alargar más el tema y buscar una solución concreta. Yo, estimados invitados, nos habíamos quedado en que el Ministerio de Economía nos iba a ilustrar sobre el retraso de los desembolsos, si es que hubo, las limitaciones que tenemos con este tipo de contrataciones con YICA para poder dar una solución a la continuidad de este proyecto. Entonces yo quisiera empezar dando la palabra a los representantes del Ministerio de Economía. Buenos días con todos. Gracias por la palabra. Bueno, lo que quisiera ver tal vez es hacer un pequeño resumen de lo que es este proyecto. Este proyecto tuvo su viabilidad y se aprobó en enero del año 2013. A la actualidad se ha avanzado cerca del 29%. Según lo contemplado, YICA debería terminar su desembolso en enero de 2019. El monto a financiar por YICA son 37 millones de dólares equivalentes en... No, no, este... No, en yenes, perdóname, en yenes. Y a la fecha solo ha desembolsado 3.7 millones de dólares equivalentes en yenes. Con lo cual, digamos, hay un atraso importante. Obviamente no creemos que vaya a llegarse a desembolsar hasta enero de 2019 la totalidad de lo requerido por el préstamo. Y este proyecto, digamos, ha sufrido algunas modificaciones en el tiempo desde el punto de vista económico. Cuando se generó la viabilidad, este proyecto eran 120 millones de soles, digamos, de aprobación. Lo que se contemplaba y cómo se contempla la viabilidad de un proyecto. Que no solamente contiene el tema de carreteras, también hay temas de residuos sólitos, temas de ejes turísticos. Con lo cual, digamos, es un proyecto que abarca bastantes aspectos. A la fecha, el proyecto tiene una actualización que lleva 217 millones de soles. Con lo cual, digamos, ha un incremento importante en el proyecto. Y que, digamos, eso ha tenido que llevar a algunos procesos de verificar realmente el incremento de los costos, la verificación de la validez o la viabilidad del proyecto en términos de rentabilidad social. Y, por último, en dar más recursos al proyecto de lo que estaba contemplado inicialmente. Este es un proyecto financiado por el gobierno nacional. El gobierno regional, en este caso, no hay un compromiso de repago. Pero sí hay un compromiso de cumplir con los convenios con los que nosotros firmamos con la cooperación japonesa. representantes del gobierno japonés. Con lo cual, hay una relación Estado-Estado. En esta relación Estado-Estado, nosotros como MED firmamos el contrato con esta agencia. Y, además, el gobierno regional tiene una relación también con esta agencia, no solamente del momento en el que se aprueba la operación, sino tiene una relación previa en la preparación del proyecto, en la contemplación de todos los componentes y cada una de las unidades y de la cuantificación del proyecto. Es decir, ya hay una relación previa antes de incluso de la firma formal de la relación. Y, en esta relación, la agencia japonesa tiene algunas pautas importantes que, para ellos, son imprescindibles. Que es el otorgar la no adjeción a alguna de las pautas del proceso de ejecución y de seguimiento de la ejecución, no solamente hasta el momento del desembolso, sino hasta la finalización del proyecto. Con lo cual, digamos, la relación con la agencia japonesa formalizada no termina en enero de 2019, a pesar de que termine el proceso de desembolso, sino llega hasta el final de la ejecución del proyecto. La ejecución misma está a cargo del gobierno regional. La relación del MEF sigue siendo, por un lado, en el momento de los desembolsos a solicitudes del gobierno regional y la relación con la agencia, básicamente, cuando hay algún problema en la relación entre el gobierno regional de Amazonas y la agencia de cooperación. Este proyecto no solamente ha surgido inconvenientes en la parte económica al momento de elevarse el monto total de la operación, sino también el gobierno regional ha incumplido con algunas pautas del convenio, como, por ejemplo, cesar a algunas autoridades del proyecto sin obtener la no-gestión de la agencia, que es requisito fundamental para poder ejecutarlo. O que en las solicitudes presentadas para nombrar al director ejecutivo también tiene que cumplir con la no-gestión de IAICA. IAICA, que es esta agencia, que es la sigla de la agencia japonesa, tiene unos requisitos para el perfil de las personas que deben cumplir esta posición. Y al no presentar candidatos que cumplan el perfil para la posición, obviamente, IAICA no, la agencia no va a dar su no-gestión. Y eso también ha transcurrido un buen tiempo, un periodo de tiempo. Durante este año, el gobierno regional nos manifestó su preocupación justamente porque los costos se habían incrementado, había que revisar nuevamente el proyecto en términos de viabilidad, de asegurar nuevamente los fondos para la finalización del proyecto, y no, digamos, poner algunos parches con respecto al desarrollo económico del proyecto sin asegurar realmente su ejecución hasta el final. A través de algunos temas presupuestales, ya se aseguró el año 2018, ya se han asegurado fondos para el año 2019, y por lo tanto el proyecto debería continuar ejecutándose desde el punto de vista financiero. Nosotros, como endeudamiento, aseguramos los desembolsos de IAICA siempre y cuando el gobierno regional pida y solicite los desembolsos, que tiene un proceso detrás que va entre la relación directa entre el contratista, el supervisor y el gobierno regional. Nosotros no tenemos a la fecha ningún desembolso pendiente que el gobierno regional nos haya solicitado. Bueno, yo quisiera trasladar una pregunta fundamental. De hecho, lo que usted nos ha narrado hoy día nos centra más la problemática. Yo lo que quisiera trasladar a usted la pregunta, o sea, y puedo de alguna manera percibir que IAICA es el que tiene el control del contrato. A ver, IAICA es, como toda organización multilateral o bilateral con el cual nosotros recibimos apoyo, ¿tiene algún papel de supervisión y algunas pautas que, en este caso, el gobierno regional de Amazonas tiene que respetar al momento de la contratación, al momento del nombramiento o el cese de personal? Tienes la palabra al congresista, Vito. Gracias, presidente. Saludos a mi colega congresista, al gobernador regional de Amazonas y a todos los que nos acompañan en esta mesa el día de hoy. La interrogante del presidente, sí, por su intermedio, es que si IAICA es el aportante económico por parte de una transnacional o una institución no gubernamental japonesa, el IAICA, o hay una empresa contratista que es la que desarrolla el proyecto en sí físicamente y que los recursos son transferidos al gobierno regional para que él cumpla con las valorizaciones y los pagos que corresponden de acuerdo al avance de obra que se ejecuta. ¿Correcto? Sí, correcto. Bueno, en realidad, como esta es la segunda reunión, yo lo que quería decir es lo siguiente. Acá nos encontramos con un problema hoy día, un problema de continuidad de la obra. No se ha paralizado, se ha resuelto el contrato. La empresa contratista ha decidido resolver el contrato. La discusión, si está bien resuelto o no está bien resuelto, ese es un tema que acá no lo vamos a solucionar. Lo que nos hicimos plantear desde esta comisión, desde este grupo de trabajo hoy día, es buscar una salida. Lo primero que queremos hacer es buscar una salida de continuidad. Seguramente las responsabilidades serán en materia de investigación que lo haremos como segunda línea de trabajo. Pero hoy día de esta reunión lo que queremos es, y por eso es que invitamos también al Ministerio de Economía, y por eso es que me preocupaba que IAICA, bueno, está donde yo hoy día he podido advertir, es que casi tienen el control absoluto del contrato, porque inclusive este tipo de contratos no tienen la posibilidad de que la Contraloría intervenga. Yo le preguntaba, yo me reuní a ir con los señores de IAICA, y le preguntaba si es que en esta situación, al igual que una ley de contratación al Estado, como funciona, donde se incorpora dinero al Estado, se puede hacer por ejecución directa, o administración directa. Si se podría hacer una fórmula de continuidad, me refiero yo. Los señores de Balco, la reunión pasada manifestaban que ellos están dispuestos a seguir, solo y solo si se liquida esto y se firma un nuevo contrato. La otra... Si ya se ha resuelto el contrato, ¿no se ha resuelto el contrato? Se ha resuelto el contrato. La única forma podría ser hacer un nuevo contrato, o si no por administración directa, que lo tendría que hacer el gobierno regional. Y ya había una tercera opción, por eso es que también queremos invitarle a entender que ustedes son en el sector economía. La tercera sería, de repente, si en este concurso o licitación, el que se quedó segundo, el de los postores, podría también incorporar... Eso lo dice la normalidad. No, no, es que esta ley es particular, esta situación es particular. Cuando existe Yaica, cuando existe no solamente Yaica, Banco Mundial, BID... No, no, no. Las reglas de contratación no son las reglas de contratación nacionales, con lo cual, en este caso, tiene que haber un nuevo concurso. Ese nuevo concurso, ¿quién lo decide? ¿Yaica? ¿Lo decide el Ministerio de Economía? ¿Lo decide el gobierno regional? ¿Lo decide Pro Amazonas? El gobierno regional tiene que hacer el concurso. Y ese nuevo concurso, bueno, evidentemente, tiene sus complicaciones, tiene los retrasos que debe tener. Lo que me preocupa, le digo, es que eso es un tema que debemos analizar, yo creo, desde el Congreso de la República también. ¿Por qué? Porque los que venimos de regiones, sabemos que una paralización de este tipo de proyectos, perdemos todos. Perde la ciudadanía, pierde el propio Estado, porque hay inversión ya incorporada, que seguramente, se va a perder en el camino. Entonces, si eso es que es la única solución legal, porque yo conversaba con los señores Yaica, ¿hay alguna sanción por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, de que lleguemos a otro tipo de soluciones? ¿O es obligatoriamente un nuevo concurso? Si no hay reglas. Si las reglas las hacen a través del convenio marco. Sí, nosotros como Estado, firmamos un convenio marco con los representantes del gobierno japonés. Y esas reglas, digamos, estuvieron claras desde el año 2013. No son nuevas, no estamos cambiando ninguno de los parámetros. Son los parámetros con los que el gobierno regional aceptó las condiciones del financiamiento. Con lo cual, digamos, hoy no hay ningún cambio de reglas en el juego, de reglas de juego. Entonces, al saber, y ahí coincido con usted, de que nadie espera que se pierda la inversión, nosotros más bien esperamos que se finalicen y que se aprovechen los recursos. Por eso es que hay la disposición, tanto entre el lado presupuestal y el lado de financiamiento de seguir con el proyecto. Pero, la situación es compleja. La situación es compleja en el sentido de que hacer un nuevo concurso implica no solamente más retrasos en el proyecto, implica no solamente que se valorice lo que está, lo que se ha ejecutado para que el nuevo contratista tome, digamos, o la nueva empresa tome la rienda del proyecto en sí. Pero, en todo caso, quien tiene que ejecutar y llevar y gestionar todo esto es el gobierno regional. Yo voy a regresar, voy a ser un poco testarudo, o sea, yo estoy buscando una decisión más eficiente. O sea, la decisión, la de concurso, visitar esto de nuevo, andar a un concurso, quizás sea la legalmente ajustada, pero el convenio es tan cerrado que no nos deja a otros espacios. Porque yo conversaba con los señores ya que el día de ayer, yo tengo que decir, yo he visitado a sus oficinas y le preguntaba si habían tenido experiencias sobre esto, si había habido situaciones como estas. Si el marco del convenio entre el Estado, de Estado a Estado, me imagino, es tan encapsulado que finalmente te obliga a hacer un nuevo concurso, tiene que ser así necesariamente, no podríamos entrar a la regla de la posibilidad de que entre el segundo postor o quizás volver a hacer un nuevo contrato con el IAL que hizo la primera licitación o la administración directa. Ellos me manifestaban que ha habido casos en que ha habido administración directa. Ha habido situaciones en las que se ha hecho administración directa. Porque eso yo creo que sería la decisión más eficiente por el momento. O sea, si es que eso, ¿de quién dependería esa decisión? Digo yo. En este caso, la agencia tendría que estar de acuerdo. Si ellos están de acuerdo en que se puede implementar así y cambiar los componentes del financiamiento, ¿cómo funciona esto? El proyecto tiene varios componentes y se estructura el financiamiento de cada componente, se estructura cuánto de partida local, cuánto de financiamiento de la agencia. Y además de eso, hay algunas pautas que el gobierno regional tiene que respetar en este caso de acuerdo a los convenios firmados. El caso de la contratación es una parte de los convenios. Si vamos por una forma diferente de contratar, ellos tienen que estar de acuerdo. O sea, no podemos tomar una decisión unilateral. Vamos a hacerle una pregunta para no perder la ilusión. La pregunta sería, ¿el Ministerio de Economía estaría de acuerdo si ellos aceptarían una administración directa, por ejemplo? ¿El Ministerio de Economía pondría alguna objeción que sea así? ¿O solamente con la aprobación de YICA ya sería suficiente? Porque al final el Ministerio de Economía va a responder. Pero ¿sabe qué pasa? Otra cosa que quiero que considere usted en la discusión es lo siguiente. Que solo YICA ha depositado a desembolsar solo el 10%. Y estamos condicionados por el desembolso de solo el 10% de una total de un préstamo de 37 millones de yenes de una obra de 200 millones que al final de los 200 no significa ni casi el 1.5% y estamos condicionados a YICA por 1% de desembolso que nos va a dar de dinero entonces quizás termine siendo más negocio pagarle a YICA esos 3 millones y tener otro tipo de contratación. Solo estoy poniendo esto en la discusión. Solamente para poner solamente para aclarar el tema total económico ya. El proyecto tiene un total de 67 millones de dólares alrededor de 67 millones de dólares de los cuales YICA financia 37 millones de dólares. Estamos hablando de cerca del 50% del proyecto que haya desembolsado uno o un porcentaje bajo en realidad pues no es no es un tema no es un tema necesariamente de la agencia sino es un tema en la relación y en la gestión del proyecto. Gracias presidente por su intermedio un saludo a todos los presentes. Presidente entonces acá es fundamental para que no se perjudique la región Amazonas invitar a la empresa esta a YICA para ver si no quiere venir la cosa ya se complica porque en realidad veo que son los que tienen la decisión de la continuidad del proyecto. Yo lo que había quedado con los señores YICA es que mandemos una fórmula o varias propuestas de acá de las que estamos comentando yo lo que quisiera en esta discusión bueno que no es discusión estamos en la búsqueda de la solución es mandarle o prepararle una propuesta que lo va a hacer el programa Amazonas seguramente lo que quiero es que del Ministerio de Economía no hay una objeción luego de que la agencia reciba nuestras propuestas y las propuestas puedan ser aprobadas por ellas que puede ser administración directa que puede ser entrega de concurso nuevo que puede ser de repente entrega directa a otra tercera empresa no lo sé es que el Ministerio de Economía no tenga objeción porque es el que va a responder finalmente por los desembolsos lo único que tendríamos que ver que si el esquema de salida está contemplada dentro de los convenios o habría que agregar algo dentro de ellos y que digamos cuáles serían los trámites o los pasos para poder formalizar eso yo le voy a pedir ahí lo siguiente al Ministerio de Economía podríamos verlo eso lo más pronto posible para que preparemos la fórmula y la propuesta a YICA para que no haya una contraposición a lo que quisiéramos digamos preparar para YICA o sea que conjuntamente con el Ministerio de Economía preparemos esa propuesta para YICA yo tengo otro tema además porque obviamente una de las partes es el gobierno regional y la otra parte también es la agencia nosotros hemos recibido una nueva carta de la agencia reclamando nuestra intervención porque el gobierno regional ha cesado al director ejecutivo del proyecto sin su no objeción entonces nosotros podemos arreglar toda la parte contratual y el proceso de contratación pero si todas las labores posteriores administrativas y que se contemplan además de simplemente la contratación el proyecto tampoco va a avanzar ese es otro tema que también tenemos que contemplarlo ahí ya tiene que haber el compromiso del gobierno regional bueno para empezar esto ya está de alguna manera viene discutiendo y viene viendo vigilado por la población en general yo creo que difícilmente el gobierno regional vaya a cambiar este tipo de conductas ya hay una una situación en la que ha desbordado a la provincia de Luia Lamu a la propia región amazonas en la que la población ya se ha manifestado en las calles en las carreteras por no decirlo porque no en las calles en las carreteras se ha manifestado y yo creo que difícilmente el gobierno regional hoy en día vaya a tomar una decisión y que no vaya a cumplir con los parámetros que se establezcan yo lo que sí quisiera es que busquemos la fórmula de solución mire ahorita en este instante todo el pueblo de Luia y Amazonas nos está viendo nos está escuchando y están esperando que le demos una salida una salida o sea la gente no entiende la burocracia la gente no entiende las limitaciones legales porque es la verdad la verdad es que la experiencia de nuestros pueblos es que las obras siempre se han quedado paralizadas y nunca le hemos dado solución entonces la búsqueda nuestra acá es darle una alternativa de solución por eso digo yo no estoy responsabilizando al Ministerio de Economía ojo lo que estoy tratando es de buscar una salida yo como le digo yo ayer fui donde la señora Ejaica les dije que íbamos a preparar una propuesta conjunta le estamos dando la mano al gobierno regional dando la mano a nuestra región también entonces yo le pediría si podríamos preparar conjuntamente con el Ministerio de Economía sin que asuma responsabilidad el Ministerio de Economía porque son los que tienen el marco de convenio para no salirnos de ese marco cuál sería nuestro planteamiento ante Ejaica para que nos dé la aceptación para que nos den el ok y ya puedan proceder el gobierno regional a darle la solución y la continuidad nosotros preferimos recibir la propuesta de qué es lo que le funcionaría al gobierno regional una o dos alternativas para poder conversarlo con Ejaica porque puede pasar de que nosotros propongamos alguna fórmula que finalmente no funcione y nosotros tendríamos que ver en esas alternativas cuáles son los mecanismos legales factibles que pueden ser ejecutables de acuerdo pero eso es sin burocracia lo más rápido posible casi en la mesa entonces yo voy a darles la palabra al gobernador para que también se manifieste respecto a lo que estamos hoy día discutiendo bien señor congresista Miguel Castro presidente del grupo de trabajo de la comisión de fiscalización congresistas miembros señor alcalde de Luya funcionarios del MEV señores representantes de Valco representantes de CECEL representantes de la sociedad civil señores y señores tengan muy buenos días si nosotros desde el gobierno regional lo que estamos preocupados de que manera que esta obra continúe su ejecución ya se ha visto ayer la posición de Ejaica yo también fui ayer en la tarde a conversar con ellos para que ellos también se unan y participen hoy día de esta mesa y manifestaron que efectivamente usted había visitado en la mañana pero que su posición de ellos es mantenerse al margen simplemente que nosotros como Estado Nacional ya no solo como Estado Regional los llevemos una propuesta y que ellos estarían ya no analizarlo y este evaluar por mediante su propio presidente de la República de Japón y la cual eso pues nos va a demorar tiempo efectivamente la que manifiesta acá el señor funcionario del MEP de que ellos se pusieron en un en un tramo de no estar de acuerdo cuando cambiamos a su director de ejecutivo de este proyecto al ingeniero Sevilla pero yo allí increpé y le dije toda la verdad quien